¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esta se sienta enseguida y la mano. Hola, Nina. Hola. Hola, preciosa. Sí, hola. Venga, vamos. Mira aquí. ¿Sí? La mano. Muy bien. La gorda. Ahora cortemos un poquito. ¿Sí? Dame. A la otra, esta y ahora a la otra. A ver si se le ve bien la carita. A ver si se le ve bien la carita. A ver si los ojos que tiene. A ver, cariño. A ver. A ver, a ver la mano. Nina. Hola, bonita. Hola. Ay. A ver la barriguita, a ver la barriguita. A ver la barriguita. Venga. La barriguita, la barriguita. Mmm, la barriguita. Ay. Ay. Vamos a correr. Mira aquella. La barriguita le comien. Hola. Hola, Nina. Hola, preciosa. Hola. Hola, preciosa. Hola, patita. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. A ver los dientecitos. ¿Me enseñan los dientes? A ver los dientes. Ay, qué dientes más bonitos tiene. Otra, a ver la patita. Otra, a ver la patita. Tengo un pesadita. Ve la muñeca. Así que muy guapa. Otra, a ver la patita. Hola. Ay, qué pata más grande tienes. Para agarajarte. Hola, preciosa. Hola, preciosa. A ver los ojitos. Que se le vean bien los ojitos. A ver los ojitos. Llámala. Nina. 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 Corre, 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 corre. Vamos a agarar, papá. Que tú tienes un galope muy bonito. Está mal. Vámonos. Vámonos. Uy. Uy. Vámonos. Ella te la busca. Ven. Vámonos. 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 Vámonos, vámonos. Ven, 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 ven. Vamos. Nina. Bueno, Nina. Así se te ve mejor. Así se te ve mejor la carita. Patita. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La barriguilla. Ay, la barriguita. Que le gusta que le toquen la barriguita. Ay, la barriguita. ¿Sabéis la carita de mi niña? Ay, la preciosa. Ay, la peluchona. Era un peluche grande, ¿verdad? Era un peluche grande. Preciosa. Adiós. Adiós, Nina. Adiós, preciosa.